Música Amigos, sean bienvenidos a una cápsula más desde la cancha para mi cultivo TV. Mi nombre es Saúl Muñoz y el día de hoy quiero compartirles la siguiente información. En Bayer trabajamos apoyando al productor de frutales para que sus árboles estén libres de maleza hasta por 7 meses. Esto lo hemos conseguido gracias al efecto del integrante del equipo llamado Alión. ¿Sabía usted que las malezas en cítricos provocan importantes pérdidas? Estas aprovechan antes que el cultivo los nutrientes disponibles en el suelo, además de ser hospederos de plagas o enfermedades, disminuyendo el rendimiento y la calidad de las frutas. Existen tres tipos de malezas más comunes. Maleza anual. Estas plantas completan su ciclo de vida en menos de un año. Maleza bianual. Vive más de un año, pero menos de dos. Maleza perene. Viven por más de dos años. Ante tal escenario, Bayer cuenta con soluciones de preemergencia que combinan la efectividad y el cuidado del medio ambiente. Esto con el fin de obtener una producción sustentable que le permita al agricultor producir frutas sanas para los consumidores. Para más información, vamos con Brian. Gracias Saúl. Bueno, Alión. Alión es un herbicida preemergente selectivo con registro en los principales frutales. Uno de ellos, el cultivo de cítricos, ofreciendo un fácil y prolongado control contra malezas anuales, bianuales y perenes provenientes de semilla. Ahorrando tiempo para actividades clave dentro de la huerta. Alión no permite que las malezas emerjan por largo tiempo, evitando que estas compitan con el cultivo. También reduce el banco de semillas en cada temporada. No mezclar con paracuat ya que reduce el periodo de control. No aplicar en huertas menores a 3 años. No controla malezas de bulbo o rizoma o de semillas muy grandes. Utilizar una dosis de 150 a 200 mililitros por hectárea. Utilizar un gasto de agua de 200 a 400 litros. Utilizar boquillas de abanico. Calibrar el equipo de aspersión antes de realizar la aplicación. Usar siempre el equipo de protección personal. Aplicarlo en preemergencia a la maleza. Asperjarlo en posemergencia temprana. Y aplicar con humedad suficiente en el suelo. Regresamos contigo, Saúl. Pues bien, colegas y agricultores. Recuerden, alión es una herramienta más que les puede servir de mucha utilidad en el control de malezas. Así tendremos huertas y malezas hasta la cosecha, más productivas y fáciles de manejar por más tiempo. Nos vemos en una cápsula más, donde les mostraremos el efecto de alión a los 45 días. No olvides descargar la aplicación Mi Cultivo con Valle. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.